La Concejal de Cultura y Educación, Juncal Herreros, ha dado a conocer el magnífico balance del Festival de Invierno de Torre la Vega que acaba de finalizar. Según ha explicado en sus bodas de plata, el festival ha sido un éxito de público absoluto y la calidad y la variedad han sido sus principales características. Sus 23 espectáculos, 26 representaciones, han sido vistos por un total de 14.228 espectadores, registrándose llenos absolutos en 19 representaciones, lo que supone un 73% de la programación. Una programación ha dicho que ha reforzado el presigio de que goza el festival y que un año más ha sido dirigida a todos los públicos, con el Teatro Joven al que han acudido 5.152 espectadores, el Teatro Infantil y para Bebés a los que han asistido 3.285 y las representaciones dirigidas a todos los públicos con 5.811 espectadores. En sus 25 años de historia, Recordado Herreros, han acudido al Festival de Invierno a más de 250.000 espectadores y se han representado a más de 350 espectáculos. Por otro lado, la responsable de Cultura ha anunciado que ya se ha comenzado a trabajar en la próxima edición del festival. En este sentido, ha mostrado su confianza en el que el 26 Festival de Invierno de Torralavega cuente con una colaboración económica del Gobierno de Cantabria, acorde al prestigio y a la calidad del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!